Ya dale Al que sigue o sea el que va a seguir En la lista Pero bueno yo creo que vamos a pasar de él Y un día de estos voy a sacar otro ganador Para que Podamos seguir con esto porque simplemente me intenté Contactar con él pero pues No aparece por ninguna parte Pero bueno el tema es el siguiente Que vamos a intentar como hacer un capítulo No lo quiero hacer como serie Como la de serie con subs pero si me gustaría Grabar a lo mejor un capítulo Y a ver como nos va Esto significa que vamos a hacer como Un tipo six man en algún Call of Duty para trickshotear o que se yo Ahí vamos a ver a lo mejor Un ninja de Fuse que se yo Ahí lo vamos a inventar Pero bueno la dinámica es la siguiente Voy a dejar abajo tres comentarios que bueno Van a ser los que ahora si que más votados En el primer comentario va a estar Call of Duty Black Ops 3 Xbox One Ahí tu le tienes que poner like Si tu quieres que ahora si que Participar en esa ponerme abajo Como la otra vez tu comentario Abajo del comentario o sea de mi comentario Que dice Call of Duty Black Ops 3 Ahí tu vas a poner tu comentario Tu gamertag para que yo te pueda contactar Como más fácil y por favor estén al pendiente Porque te digo esto de El hacer con subs como que de repente se trabó Mucho y pues obviamente Todos quisieron participar Bueno lo siguiente es que También En el en otro comentario Voy a poner Call of Duty Black Ops 2 Para que ustedes ahí le pongan like O con que comenten Porque like o comenten Comenten su gamertag para que yo así los pueda contactar Obviamente en el 360 Y por último Estoy como pensando A lo mejor no muchos tienen Black Ops 2 O no muchos tienen Black Ops 3 en Xbox One Así que voy a dejar como un comentario pendiente Y ustedes ahí me van a poner que Como que Call of Duty quisieran Que en que plataforma Obviamente Play 4 y Play 3 no se puede A lo mejor un Advance Warfare Un Black Ops 1 Un Modern Warfare 2 A ellos ya lo estaré escogiendo Ahora sí que las opciones son Black Ops 3 Black Ops 2 Black Ops 1 Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Y Advance Warfare Y Call of Duty Ghost En el Xbox One Así que bueno También les traje como un gameplay de fondo La verdad no sé de que Se los iba a traer Pero bueno Espero les haya gustado Ya saben que si quieren participar Simplemente hagan la dinámica Que les cuento No es muy difícil Saben Y pues también Quiero darle como un aviso A este chavo Que iba a participar en el Xbox One En el Xbox One ¿Qué estoy haciendo? En el En la serie con sus subs Para que Pues si me puede contactar Que lo haga más fácil Te dejo aquí Bueno te lo voy a dejar aquí En pantalla Quien fue el ganador La otra vez Y bueno Espero que te haya gustado Like por si te suscribete Yo soy Carlos D Y aquí te mando un saludo Y bueno Vamos a ver si esto da O Vamos a intentar por otra parte Así que nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!